El Grupo Misionero de Jerez de los Caballeros mantiene abierta durante estas fiestas navideñas su exposición de trabajos manuales en la Casa de la Iglesia Cecilia de Arteaga. La iniciativa, en marcha desde hace muchos años, tiene como finalidad recabar ayuda económica para contribuir al desarrollo de proyectos solidarios y de interés social que se llevan a cabo en distintos lugares del mundo, por parte de misioneros y también en el entorno cercano. Aquí hacemos cada una lo que podemos y también recibimos lo que nos dan, porque también lo agradecemos, claro, solamente no trabajamos las que estamos aquí, que en la calle, de la calle también nos dan. Todo es artesano, cada una aportamos en lo que podemos y sabemos hacer. Pues el año pasado, hace dos años, le ayudamos también al comedor ese de Badajoz, que necesitaban dinero y le ayudamos, le hemos ayudado a don Nemesio siempre, siempre, todos los años. Y luego el año pasado fue a César también, como era otro misionero nuestro, a Cáritas también le damos. Sí, sí. Mientras más saquemos, pues más podemos dar, pero... Las mujeres que integran el grupo misionero se reúnen cada semana en la Casa de la Iglesia para realizar estas labores artesanales que después ponen a la venta en Navidad, en el marco de esta exposición. Pero vamos, cada una hacemos lo que podemos, aportamos unas más, otras menos, pero toda la semana venimos dos veces. María del Rosario, por ejemplo, está haciendo crochet, Merea está haciendo puntos, hace pa' unas sábanas, también le ha hecho unos encajes. María hace cojines, Rosario hace también unos cojines de pavos preciosos. Esta Carmen, unos manteles muy bonitos a punto de cruz. Y Isabel Toro está haciendo también cosas de pavos y eso, cosas preciosas. Y María José también ha hecho en el mantel que María del Rosario le ha hecho los entredoses. Y eso le ha hecho unas florecitas a punto de cruz muy bonitas. Ha quedado todo precioso. Otras hemos hecho unos cubrepie, yo por ejemplo también lo he hecho. Hemos hecho también unas cositas como flores, adornos para ponerlas en otros manteles que todavía no se han terminado. La muestra reúne una gran cantidad de manualidades y se pueden colaborar desde una pequeña aportación, comprando papeletas para el sorteo de alguna de las labores de más valor hasta adquiriendo alguna de ellas. Porque lo hay desde 0,60 hasta 50 euros, que hemos vendido sábana a 50 euros. Y luego después las rifas que hacemos de manteles que están aquí, colchas que también estamos rifando una colcha. O sea que lo hay desde 0,60 céntimos hasta 50 y 60 euros. Sí, yo llevo dos años, quizás sea la más nueva, pero la verdad es que pasamos unos ratos muy agradables, la convivencia es muy buena y además disfrutamos y hacemos una labor buena. El trabajo en realidad no lo cobramos, si tuviéramos por cada cosa que hacemos, que echamos un año, mucha gente hacerle, las cobramos a 50 o 60 euros, sería irrisorio, pero es la única manera de sacar algo. Y el trabajo no se cuenta, solamente algo para colaborar. Los manteles, aquel se rifa, ese también se rifa, ese con otro más chico. Y la colcha aquella, que es bordada también, a mano. Son trabajos que cuestan hacer muchísimo tiempo, ¿no? Sí, 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 claro que necesitan tiempo, aquello, que es de tú la colcha lo bonita que es, es una colcha de camas de matrimonio, aquella la rifamos también, el día, no sé si el día 6 de enero, el día 8 de enero, cuesta dos euros, que dos euros se gastan en cualquier sitio, vienen firmas, ponen en su número de teléfono y le toca y la llama María del Rosario por la noche y le dice que le ha tocado. La exposición se mantiene abierta todas las tardes y los domingos por la mañana. ¡Gracias!